Hoy pasa por el canal el primer móvil flexible que puedo probar aquí en el canal y tengo el unboxing, es de Samsung y hoy conocemos al Galaxy Fold, comenzamos Bueno pues como muchos sabréis se presentó hace cosa de un año más o menos pero con los problemas que tuvo de pantalla, con los plegados, con esa lámina que protegía la pantalla pues se tuvo que retrasar porque daba problemillas y se puso a la venta, creo recordar, por octubre del año pasado pues por fin os puedo traer hoy aquí en el canal el unboxing, este móvil como no, no es mío me lo deja Samsung directamente durante 7 días, o sea que no tendremos review como tal porque en 7 días no me da tiempo de probarlo pues en profundidad como es normal la batería, la cámara, todo ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos varios vídeos aquí probando este Galaxy Fold a ver qué tal es el plegado de esta pantalla, aunque ya sabéis que este tamaño pues yo lo considero más bien una tablet que un móvil, ya que pues cuando se abre, se expande, pues tiene una pantalla de 7,3 pulgadas que se hace más a una tablet que a un móvil, este no lo pude probar ni en el Mobile World Congress porque estaba creo, este estaba en una vitrina, sí, no sé si era este o el de Huawei, madre mía cuánta bolsa esto no vale, esta es la bolsa para devolver el terminal, la doblo y la dejo por aquí y ahora sí aparece un móvil que es, mira, se desliza solo ya muy económico, cuesta nada más de 2.020 euros, unos 2.200 dólares o así un móvil que lógicamente no está hecho para todos los públicos o mejor dicho, no está hecho para todos los bolsillos fijaos en la parte frontal, las letras ahí que tenía la S que está ahí como flexible o del revés y en la parte posterior no pone mucho, mucha información que parece ser que pone, porque pone en francés que la pantalla plegada son 4,6 pulgadas y la pantalla abierta unas 7,3 cuando está abierta y esta es la versión, creo que solo hay una versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno o sea que no nos va a faltar seguramente espacio para meterle cosas a este terminal dentro tenemos otra caja, esto es muy habitual la caja está abierta, imagino, porque es la unidad de prensa, pasa de mano en mano esto por aquí y aquí está, en francés todo el terminal, la mini tablet y es que yo, esto no lo considero un móvil porque es tamaño, lógicamente, fijaos qué grande que es es más cuadradito de lo que yo imaginaba es que no recordaba así tal cual pensaba incluso que era algo más grande pero bueno, ahora veremos a ver los plegados qué tal funcionan y por aquí aparece pues el cable USB-C a USB-A normal también tengo pues el cargador para la batería de 4.380 mAh que según he visto por internet hay como doble compartimento de batería uno en la parte izquierda y otra en la parte derecha para optimizar mejor el rendimiento también tiene carga rápida 25 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios esto de aquí tenemos el adaptador USB-C a USB-A normal para que puedes ponerle un pendrive por ejemplo y puedes cargar tu música o tu película y por último los auriculares inalámbricos de Samsung que también van incluidos aquí con sonido AKG que esto no lo probaréis seguramente porque no me va a dar tiempo pero la verdad que tienen también buena pinta el izquierdo y el derecho y ahí fijaos la forma también tiene sensor de proximidad parece ser para que cuando los quites pues se pare automáticamente la canción pero esto lo dejaremos por aquí porque me hace entrar directamente con el Galaxy Fold pues a qué esperamos este plastiquito para arriba este para allá y esto lo dejamos por aquí avanzado aquí tenemos una doble cámara frontal y luego pues el plegado ahí tenemos una triple cámara posterior fijaos que es bastante panorámico ya esto es habitual y si lo quieres llevar así pues se hace bastante grueso como normal y pesado pesado alrededor de unos 220 gramos luego más adelante lo miraré a ver el peso real que tiene y ahí lo podéis ver el grosor también el logotipo de Samsung que esa es la bisagra es como si fuera la unión de dos pantallas a través de la bisagra es como si fueran dos móviles lógicamente unidos por la bisagra y eso creo que lo mejoraron para poder pues usarlo mejor en el día a día pero ahí lo podéis ver y pues cuando está plegado del todo queda así tal cual y esta es una pantalla secundaria que tendremos en la parte frontal para pues ver notificaciones incluso llamar o incluso también usar la pantalla como si fuera una pantalla secundaria de esta parte frontal y además tenemos una cámara frontal fijaos aquí que cada parte es bastante fina pero claro la unión pues lo hace más grueso y es más fino en esta parte que en esta parte de atrás lógicamente porque está la bisagra y se queda pues un poquito más fino que el otro lado aquí nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen encendido también esto es el lector de huellas de forma lateral y también la bandeja para poner la sim además en la parte inferior el altavoz el conector USB-C y también tenemos el micrófono y en la parte superior imagino que no habrá nada bueno si otro altavoz para oírlo en estéreo con calidad como no de AKG lo que voy a hacer es ir encendiéndolo el marco este parece como de plástico y se puede apreciar nada más que lo abres de una arruga central que es normal esto de hecho en la página oficial de Samsung lo dice que te puedes encontrar alguna arruga en la pantalla porque claro del plegado y desplegado pues no es totalmente lisa no es totalmente llana ahí puedes ver la pantalla que está bien aprovechada aquí tenemos una especie de notch con doble cámara frontal ahí pondrán los iconos de cobertura de batería y la verdad que está bien la pantalla aunque lo pliegues ¿sabes? ahí se puede apreciar también más en la parte central una luz más potente en la parte central que en la parte externa es de la propia curvatura y este panel es AMOLED Super AMOLED de 7.3 pulgadas lo que voy a hacer lógicamente es configurarlo y vuelvo enseguida pues aquí estoy configurando ya el Galaxy Fold como veis la capa característica de Samsung One en este caso creo que es la versión no sé si será la 1.1 1.2 a ver si está en cuenta por aquí información del software Android 9 no sé si cuándo se actualizará Android 10 Samsung siempre tarda bastante en actualizar a la última versión y la versión de One UI en este caso 1.5 los botones como veis están situados aquí en la parte derecha también los iconos aquí en la parte izquierda a la cámara a la doble cámara frontal y el menú característico con las funciones avanzadas el botón bueno las rutinas de Bixby los gestos la nube la pantalla la pantalla aquí general para el filtro azul el modo noche que se aplica y tenemos el modo oscuro también cambiar el modo de color de la pantalla el tamaño el zoom y pues el resto de las características de siempre de esta parte frontal incluso poner o no el always on display que en este caso lo tengo ya activado le he puesto también el desbloqueo facial a ver qué tal rápido es venía fijamente y desbloquea no es el más fluido ahí fijaos estoy muy alejado incluso la cámara está por delante como es normal voy a mirar a la izquierda derecha y desbloquea y también he puesto la huella pero para la huella me he fijado que hay que desbloquear la pantalla entonces no tengo que mirar a la pantalla o si no se desbloquea con la cara tengo que darle doble de pulsación poner la huella porque no lo hace de forma directa no sé si luego en menudo ajuste se podrá cambiar esto pero como veis si no le doy al botón de encendido pues no desbloquea ponga o no ponga el dedo en la parte lateral derecha que tiene alguna pulsación y lógicamente no le van a poner en la pantalla o en la parte trasera ya que pues la forma de agarrar el terminal es un poco peculiar y ahora sí lector de huellas que funciona pues con el normal bastante bien y para no funcionar bien porque son 2.000 euros de móvil ahí se puede ver quizá la pequeña arruguita de la parte central que es justamente donde va plegado el terminal y cuando lo cierras se queda como imantado ahí está hace el click y luego tenemos la pantalla secundaria en la parte frontal donde pone notificaciones la hora pero también si doy doble vez pues accedemos al menú a la interfaz donde tenemos pues las mismas aplicaciones que en el resto el teléfono Play Store la cámara también acceder a vuestras aplicaciones y elegir cualquier aplicación desde aquí incluso si quieres hacerte un selfie pues le das a la cámara este es el menú típico cámara frontal y desde aquí pues te puedes hacer una cámara una fotografía tal cual incluso activar o no el angular como veis el menú es el típico de Samsung en cuanto a la interfaz de la cámara y en la parte trasera con un triple sensor la principal de 12 el telefoto de 12 y también el angular en este caso de 123 grados que es de 16 megapíxeles tenemos el enfoque dinámico el modo pro el modo panorámico también el modo comida que he visto por ahí antes el modo vídeo que tenemos incluso aquí un superestabilizador y luego la grabación máxima que admito imagino que será así en 4K hasta 60 fotogramas por segundo que no está nada mal las cámaras tienen buena pinta a ver qué tal el enfoque parece que enfoca bastante de cerca ahí lo tenéis luego pues el enfoque dinámico el vídeo dinámico mejor dicho cámara super lenta cámara lenta cámara rápida y también como he visto antes la cámara frontal que aquí salgo vamos en todo mi esplendor y usar el angular a hacer fotografía aquí en el botón derecho ahí está y abrirla a ver qué tal esto es en interiores aunque hay buena iluminación pero no se comporta mal aunque esperaba quizá algo mejor de calidad pero lógicamente habrá que probarlo en el exterior a ver qué tal se comporta fijaos en la parte frontal que está súper bien aprovechado lógicamente tenemos este marco que es en color negro esto parece que es plástico pero al girar el móvil pues qué va a pasar que no se puede expandir la pantalla y tendremos esas franjas claro este radio es tan panorámico que no se puede ampliar porque también tenemos bastante información y pues así se verá tal cual la pantalla se ve muy muy bien a nivel de prácticamente todo pero también deciros que tenemos esa pequeña arrugilla que a mucha gente pues quizá le pueda molestar pero lógicamente es una arruga natural que aparece por el propio plegado del terminal pues hasta aquí el vídeo tampoco quiero alargar mucho más este simplemente ha sido el unboxing e impresiones no he tenido la oportunidad de probarlo hasta ahora un año casi después de su presentación oficial que fue en el Mobile World Congress y más adelante pues iré probando pues tema de rendimiento llevamos el Snapdragon 855 seguramente suba algún vídeo que otro probando pues esta pantalla rectangular para juegos cómo se comporta si optimiza muy bien la pantalla o no si la aprovecha al 100% o se queda alguna franja por ahí en medio que no optimiza cualquier juego o cualquier aplicación y pues probaré lo que pueda lógicamente en estos 7 días que tendré el Samsung Galaxy Fold y lógicamente lo veréis aquí en el canal si no estás suscrito pues suscríbete activa la campanita y así no te pierdes ningún vídeo que suba aquí en el rincón de China espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y os espero muy pronto de nuevo aquí en el canal hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!